Es una, nos decían, ha sido un neonato del sexo femenino de dos meses de edad. Esta ha sido en la localidad de Biacha en que se ha presentado y ha sido trasladada a la caja petrolera de nuestra ciudad. Entonces, esto ha sido desde el 10 de mayo, vuelvo a recalcar, y el resultado de Inlaza, el 18 de mayo, ha sido positivo para influenza B. La defunción de esta neonata es el 15 de mayo del presente año a horas 4.45 am.